De nuevo en este programa vamos a tomar contacto con Evangelina González, la mendocina que desde hace meses ha iniciado una aventura. La de cruzar cinco países corriendo o no? Caminando o no? En qué? En su longboard eléctrico. La estamos viendo y uno dice ¿Cómo? ¿Una chica puede estar haciendo esto? Bueno, sí, ella nos lo va a contar todo. Y ya está Evangelina con nosotros desde la reacción. Evangelina, ¿cómo le va? Hola chicas, ¿cómo están? Nos vemos. A ver, creo que había, ah no, a las dos las vi ya. Sí. Como en abril nos vemos. Nos contaste que estabas por empezar o que estabas en ruta y bueno, ya vas. Por tu segundo país estás en Costa Rica. Estoy en Costa Rica. Un calor, pero está precioso por acá. ¿Cuántos kilómetros ya recorridos? En total o Costa Rica. En total, en total. En total, mira, te lo puedo decir con el control remoto del longboard. Tiene 2.398.1 kilómetros. En Costa Rica habré recorrido ya 250. ¿Y qué haces, Eva? ¿Vas llegando a los países y vas recorriendo? ¿Te vas haciendo vos como un esquema de viaje? Mira, en realidad Costa Rica fue muy improvisado y creo que es lo que abrió la posibilidad de conocer tantas cosas y tantas personas bonitas. Tenía planeada la ruta del Pacífico, pero pasó un huracán y bueno, tuve que cambiar la ruta del Pacífico a la del Atlántico. Así que, acá en el Caribe, o sea, todavía cerca del Caribe, en Limón, cerca de Limón. Ajá. Y contanos, ¿llegás, vas conociendo gente, has dejado amigos en los lugares que has transitado? Sí, hice un montón de amigos y les cuento algo muy loco que pasó, que es que subí un video a TikTok y se viralizó por todo Costa Rica. Entonces, la gente ahora me está dando asistencia. No, wow, qué bueno eso. A ver, si les muestro el auto, hay una, bueno, la policía de tránsito me ayudó, que pensé que me iba a quitar el lombor y no, me ayudaron. Y miren lo que le han puesto a un auto ahora, que me está ayudando, de una amiga, que me dice acá, ahí está, dice, Tim, Eva, un kilómetro más. No me digas. Y me llevan la mochila. Que te están acompañando, o sea, te van como custodiando el viaje en esa camioneta. Sí, y es la primera vez, o sea, generalmente llevo toda la mochila, todo, y por un par de días me van a asistir. Perdón el ruido, pero es que estoy en una estación de servicio. Sí, Eva, y la verdad que a una se le pasan un montón de preguntas por la cabeza, porque esta travesía, aventura, que estás haciendo, la verdad que es impresionante. Y una de las preguntas es, ¿cómo haces si ese eléctrico te va frenando? ¿Tenés un esquema también en donde vas a estaciones de servicio, bueno, no sé, algún lugar que te preste electricidad para seguir con el recorrido? Y generalmente lo que hago es comer, o sea, almorzar, cuando ya se me terminaron los 45 kilómetros de autonomía, 45, 50, y enchufar mientras que estoy comiendo. Y ahí me tira un poco más. Máximo, así, sin romperme las piernas, estoy llegando a 60 kilómetros. Entonces, también calculo cuál es el siguiente pueblo. Quizás tengo que hacer 30 kilómetros, comer y hacer otros 30. Y voy improvisando en el día a día, porque esta ruta no la tenía planeada. Pero gracias a esto, como les contaba, que se viralizó mucho el proyecto acá en Costa Rica, la gente me brinda comida, me brinda agua, me brinda hospedaje. ¡Qué buena onda! La verdad que es increíble lo de estos atras. ¡Qué buena onda! Y justo te iba a preguntar, ¿no? Por las piernas y los glúteos. Yo estaría destruida. Me tendrían que haber ido a buscar una ambulancia. Claro, porque tenías una fuerza tenimenta. ¡Claro! Bueno, no la he escuchado nada. No, digo, el tema piernas y glúteos. Yo dije, yo estaría destruida. ¿Vos cómo vas con eso? Y ayer como que medio, me quedé una noche más en Sijirres, la ciudad donde estaba, porque las piernas no daban más. Y me sentía un poco enferma, medio asoleada, tanto calor acá. Entonces decidí parar. Me acuerdo que en Portugal no paré y hacía 80 kilómetros por día. Y terminé con un burnout después del proyecto. O sea, no servía. Entonces dije, no, esto no es así. Es más, extendí el pasaje. Extendí el pasaje ahora. Me iba el 8 y me voy ahora el 14. Lo extendí porque los costarricenses se están portando muy bien. Me quieren sacar a pasear y yo no tenía tiempo suficiente. Claro. ¿Y cómo haces, Eva? Porque haces noche, tenés algún lugar ya marcado o es esto que estás contando, que qué lindo esto que se dio a raíz de este video en TikTok que se viralizó y la gente también te va brindando hospedaje. En realidad sí, me hospedo en hosteles. Pero bueno, ahí cuando la policía de tránsito me escribió por Instagram, dije, a ver, me van a quitar el hongor y en realidad no me quitaron el hongor, me intentaron ayudar. ¿Pero por qué te lo hubieran quitado? O sea, ¿por qué te lo hubieran quitado? ¿Es ilegal o por qué? Muchas gracias. Buena vida. Ahí te sigo la... Gracias. Muy amable. Muy bien, muy bien. Ya terminé la entrevista y si quieres hablamos un ratito. Encantado. Bueno, buen trabajo entonces. ¿Perdón, chicas? No, está bien, obvio. Ahorita. ¿Viste? Eso es a lo que me refiero. Ah, que lo acabas de regalar en vivo. Mira. Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó que la gente como que me está ayudando un montón. Me paras y saca por la ventanilla comida. Me tocan bocinas de 20 carros de cada tren. Y bueno, no. Ahora, esta noche me quedé con la policía y su pareja en su casa. Y ellos me están ayudando, me escoltan un poco para cuidarme porque no es muy legal lo que estoy haciendo. Ah, ¿no? Por eso tuve miedo a la policía. No, no. ¿Por qué? ¿Tendrías que haber pedido un permiso especial? No, no. O sea, es peligroso, es ilegal. En casi todos los países un lote de barro eléctrico. Por las rutas nacionales, ¿no? Y acá no hay otras rutas que no sean las rutas nacionales. Entonces, creo que también es promover un poco, ¿no? La energía limpia. Porque, a ver, si tenemos un montón de motos como esa que está produciendo CO2, este es un transporte que es limpio. Y, bueno, también regulado por la velocidad, como no puede ir a la velocidad de una moto y aún así es ilegal. Entonces, ojalá que en un futuro pueda ser legal y que promovamos más la energía limpia. Está bueno. Está bueno, sobre todo. Bueno, bueno, podría ser otro de los objetivos de esta aventura, ¿no? La contaminación ambiental. Está buenísimo. Sí, exacto, exacto. Cada vez que el proyecto sigue, creo que van apareciendo nuevos objetivos y nuevas formas de transmitir este mensaje. Bueno, ¿cómo sigue esto? Sí, eso. Eso te queremos preguntar. Y queremos ir acá, desde la redacción, como lo venimos haciendo, ser las que te van promoviendo cada país. Pero claramente, chicas, o sea, ahí Constanza siempre me escribe en redes, me escribe en el WhatsApp. Y es súper bueno donde ustedes... O sea, lo lindo de comunicarse con casa, ¿no? Con Mendoza. Así que agradecerle y mandarle saludos a toda mi gente por allá, que los extraño un montonazo. Tranquiliza a tus padres, Evangelina. Ya están recibiendo, están recibiendo el saludo. Con dinero no se vende. Ojalá, no sé, no les avis... ¿No les avisás? Por tanto tráfico, me olvidé de avisarles que estaba saliendo. No te preocupes, todo el mundo ve desde la redacción acá en Mendoza, así que tranqui. Ya me acodieron, me ha tocado en el timbre y les avisaron que estás. Bueno, Eva, tenemos que dejarte, cuídate un montón. Para ahí, ¿ahora dónde se va? Para cerrar, decílo. Dale, ¿a dónde vas después de Costa Rica? Eso lo digo antes de irme. Ah, ok. Pero me propusieron... Mira, lo que puedo alargarles es lo siguiente. El proyecto era cinco países en cinco continentes y me parece que se va, se está transformando en la vuelta al mundo. Pero eso no, bueno, ahí se la han publicado. Vamos a ver qué está. Bueno, cuídate. Beso enorme. Chao, Eva.